¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo a ti? ¿Y qué nos podría faltar si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Y qué más puedo pedir si tú y yo somos felices? ¿Qué hice para merecerte? No lo sé Pero sé que nadie va a quererte como yo te quiero Porque le das sentido a mi vida Motivos para hacerte más muy feliz Motivos para hacerte más 所以, pero emoción ¡Y qué más puedo pedir si tan le das! No lo sé No sé Y no sé Pero se dibuja mi sonrisa tan solo de verte Es que te has convertido en mi lugar preferido Dios nos equivocan y nos quiso juntos Y ahora a mí me toca hacerte sonreír Llevarte de mi mano y verte feliz Es todo lo que pido Que el mundo se me viene abajo si no estás conmigo Dios nos equivocan No es cuestión de suerte Si para quererte fue que yo nací Todo lo mío es tú y tú eres para mí Y aunque lo he dicho antes ¿Qué hice para merecerte amor? No sé, pero jamás voy a fallarte Dios nos equivocan y nos quiso juntos Y ahora a mí me toca hacerte sonreír Llevarte de mi mano y verte feliz Es todo lo que pido Que el mundo se me viene abajo si no estás conmigo Dios nos equivocan No es cuestión de suerte Si para quererte fue que yo nací Todo lo mío es tú y tú eres para mí Y aunque lo he dicho antes ¿Qué hice para merecerte amor? No sé, pero jamás voy a fallarte Bienvenida a todos los bien a la alegría Recordar nuestro propio bautismo Que vino a todos los bien a la alegría Recordar nuestro propio bautismo Que vino a todos los esposos Las parejas a ver su nombre Gracias por ver su nombre Pásenle todo. El Papa le recuerde su bautismo en Cristo, que nos reunió con su cruz y con su inscripción. Amén. 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 Pásenle, por favor. Les voy a pedir que se pongan de rodillas ustedes, los contrayentes y los papás de ellos, denle la bendición, persinen a sus hijos, pónganse de frente a ellos y persinen a sus hijos. Denles la bendición, los papás. Pónganse de pie, por favor, con la bendición de Dios, con la bendición de sus papás, pues que Él les ayude a que puedan vivir ese compromiso delante de Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Vamos a celebrar nuestra Sagrada Eucaristía. Los invito a que pidamos al Señor Dios el perdón sincero de nuestras faltas que hemos cometido. Oremos, vamos a ofrecer esta Eucaristía por estas parejas que el día de hoy están delante de la presencia de Dios, que vienen a contraer el sagrado matrimonio. Pedimos para que Dios les ayude a vivir siempre en ese amor que el día de hoy van a prometer ante Dios nuestro Señor, que Dios los guarde en la fidelidad. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer? Y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán los dos una sola carne, de modo que ya no son dos, sino una sola carne. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Celebramos el sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio es un sacramento que Dios ha querido para bien, en este caso de las personas. Dios quiere el matrimonio, ¿verdad? Es una de las cosas que Dios nos ha dejado. De hecho, Él estuvo presente en las bodas de Caná. Cuando participó María Santísima, estuvo Él y estuvo Jesús, ¿verdad? En las bodas de Caná. Pues Jesús ha dejado el matrimonio, y el matrimonio, pues es un bien en este caso para ustedes, para ustedes que el día de hoy están aquí. Y, fíjense, el matrimonio, a veces tenemos mucha confusión de lo que es el matrimonio, y a veces nosotros mismos dudamos, o se duda mucho, ¿verdad?, del casarse por la iglesia. Pero, se duda mucho del casarse por la iglesia, porque no se ve la grandeza de este sacramento. Este sacramento es un bien para ustedes, como pareja. De hecho, el primer fin del matrimonio, o sea, para lo que ustedes están casando el día de hoy, más que para tener hijos, en primer lugar, se casan, y dice que es para el bien de los cónyuges, es decir, que ustedes vivan bien, que ustedes formen de verdad una unidad, ¿sí?, entre hombre y mujer. Y, a partir de ahí, pues comienzan todos los demás compromisos, que el matrimonio en sí no debería de ser, pues, una carga, sino más bien debería de ser algo que ustedes disfruten, sobre todo en el sentido de que se están casando para ser felices. Para eso se están casando. Una persona no se casa para amargarse la vida, una persona no se casa para ser una carga, no. No, se están casando para ser felices en su vida matrimonial. Y el hecho de ser felices en su vida matrimonial depende mucho de lo que ustedes hagan en su matrimonio. Lo que ustedes deben de hacer en su matrimonio, ustedes lo van a decir en un momentito más. Y eso es lo que deben de hacer todos los días de su vida, no solamente hoy. Hoy lo prometen, pero a partir de hoy, o desde el noviazgo, ya lo deberían de estar viviendo, ¿verdad? Ustedes, el uno al otro, se van a decir en un momentito más adelante, ¿verdad? Yo te acepto a ti. Se están aceptando, hay una aceptación. Porque conocen a la persona con la cual se están casando. Por eso hay una presentación matrimonial, por eso hay un noviazgo. Yo te acepto a ti. Es decir, conozco con quien me estoy casando y sé que en esa persona que se está casando conmigo, pues la acepto tal y cual es. Yo te acepto a ti. Y dicen el nombre el uno del otro, ¿verdad? Como mi esposo, como mi esposa. Y a partir de ahí, les digo, la aceptación es todos los días. No solamente hoy, sino todos los días. Es decir, te estoy aceptando. Te estoy aceptando a ti. Quiero aceptarte cada día más. Y quiero, entre más te voy conociendo, pues más, en lugar de decir, ¿para qué me casé? Más bien es, me estoy casando y estoy descubriendo en ti alguien con quien quiero pasar el resto de mis días, ¿verdad? Dice, yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa y prometo serte fiel. Están prometiéndose el día de hoy algo de lo que ustedes deriva del matrimonio. Si hay amor en sus corazones, ustedes van a ser fieles. Si no hay amor en el corazón de una persona, la infidelidad entra, ¿verdad? O sea, el amor significa no hacer daño a la otra parte, a la otra persona. En lo próspero y en lo adverso, ¿verdad? Yo te acepto a ti como mi esposa y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso. Hay momentos buenos, hay momentos difíciles en el matrimonio. Ustedes lo han visto en sus papás. En el matrimonio de sus padres, ustedes han visto que ha habido momentos muy bonitos, pero también momentos difíciles. Ustedes han visto que sus papás han estado bien de salud y han visto también que sus papás se les han visto enfermos, ¿verdad? Y eso es el matrimonio, un ayudarse, un apoyarse, un acompañarse en lo próspero y en lo adverso. Cuando tienen dinero y cuando tienen pobreza, ¿sí? Cuando están bien anímicamente y cuando estoy mal, ¿verdad? Cuando estoy triste, cuando me siento solo, cuando me siento mal, ¿verdad? Lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad. Y amarte y respetarte todos los días de mi vida, ¿sí? Esto que están haciendo es para siempre. Por eso, Dios no los va a dejar solos a ustedes. Cuando una pareja se casa, a partir de ese momento, si ustedes se picaron, entraron separados, y a partir de este momento van a salir juntos y salen juntos porque Dios los quiere así. Ahora, lo que les toca a ustedes, pues, es poner de su parte, ¿sí? Les toca seguir pidiéndole a Dios por su esposo, por su esposa. Les toca acercarse mucho a Dios, venir a misa, confesarse, comulgar. Hay tantos enemigos en el matrimonio, ¿sí? Hay muchos enemigos que lo que quieren es destruir el matrimonio. No le gusta al demonio ver matrimonios felices. Y por eso, mete muchos enemigos, ¿sí? Para destruir el matrimonio, decía una persona. ¿Por qué cuando estábamos en unión libre nunca peleábamos? ¿Y por qué ahora que nos estamos casando por la iglesia, ¿por qué peleamos tanto? Pues, porque cuando estabas en unión libre, pues, el demonio te tenía ganado. Y cuando estás ahora casado por la iglesia, Dios te tiene, Dios te está ayudando, pero es necesario que te acerques a Dios, que estés con Dios, ¿verdad? Acérquense a Dios, vengan a misa, confiénse. Si hay una frase muy bonita que dice, la familia o el matrimonio que reza unido, permanece unido, ¿sí? Su matrimonio va a permanecer unido en la medida que ustedes estén orando y estén cerca de Dios. Y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Todos los días por su matrimonio. Si hay algo que no me gusta en él o en ella, pues, es pedir, ¿verdad? Voy a pedir por él, voy a pedir por ella, para que Dios le ayude en algún vicio, en alguna debilidad, en algo que haya, ¿verdad? Y, a final de cuentas, esa es una parte, ¿verdad? Y es sobre todo pensar, ahorita les decía esa frasecita, el matrimonio que reza unido, permanece unido. Eso es lo que Dios va a hacer en ustedes, en sus matrimonios. Los quiere unidos, unidos, ¿verdad? Están fuertemente unidos, ¿sí? Es triste ver parejas que se van separando, dividiendo, y es ver al hombre una cuadra adelante y la mujer una cuadra atrás. Pues, están casando para estar juntos, ¿verdad? Juntos. Eso es el lazo matrimonial. El lazo matrimonial es para que ustedes estén unidos, seguir teniendo muchos detalles en su matrimonio, no, síganlo haciendo. A veces justificamos mucho el hecho de que alguien no hace algo porque no lo vi en mi casa, ¿sí? ¿Por qué no le das un abrazo a ella? Pues, porque a mí nunca me dieron un abrazo. ¿Por qué no le dices que la quieres? Pues, porque a mí nunca me dijeron que me querían. En mi casa nunca lo escuché. Pero es más bien quitar estas ideas, y más bien es que ustedes, es su matrimonio, sus papás ya vivieron su matrimonio, bien o mal, ya lo vivieron, y es el matrimonio de ellos. Y por eso dice la Biblia, ¿verdad? Por eso el hombre y la mujer dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su esposo. Es decir, ellos ya hicieron su matrimonio, ellos ya hicieron su vida. Ahora les toca a ustedes hacer su matrimonio, les toca hacer su vida, ¿sí? Y les toca a ustedes poner mucho de su parte. Les decía ahorita, los detalles de cariño, de afecto, de amor. Hay un sacerdote que dice, ¿verdad? Dice, a lo mejor el hombre necesita que le digas una vez al año que lo quieres, a lo mejor el día de su cumpleaños. Y a lo mejor la mujer necesita que todos los días le digas que la quieres, que la amas, ¿sí? Es algo de lo que ustedes deben de hacer en su matrimonio, los detalles de cariño, de afecto, de amor. El día de hoy están construyendo algo que va a ser para siempre, ¿sí? El matrimonio es algo que se empieza desde abajo y es algo de lo que ustedes deben de ir construyéndolo sobre todo, pues con la ayuda de Dios, ¿sí? El día de hoy ustedes quieren formar un matrimonio para estar juntos y para vivir bien, ¿verdad? Pues Dios los bendice a ustedes. Qué bueno que estén el día de hoy, el día de hoy pidiéndole al Señor que les dé su bendición. Dios los bendice, Dios los quiere unidos y Dios los quiere que estén juntos, ¿verdad? Y en un momentito más voy a poner mi mano sobre la de ustedes y voy a decir, y lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre, que no nos separe nadie, ¿sí? Ya no hay dudas, ya no debe de haber preguntas, es que a lo mejor no era para mí, es que a lo mejor me adelanté, es que a lo mejor no era el momento. En el momento en el que el sacerdote pone su mano sobre ustedes, es el momento en el que Dios quería su matrimonio y lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Dios quiso su matrimonio y más bien es ustedes agradecerle a Dios porque ha puesto una persona que los quiere, que los ama y que los valora. Ustedes, valórense, valórense mucho y sobre todo vean todas las cosas bonitas que hay en ustedes en su vida matrimonial. Pues todos los demás, los que estamos el día de hoy, nos unimos a esta alegría y nos unimos a esta bendición de estos hermanos nuestros. Pónganse de pie, por favor. Queridos hermanos, estamos aquí junto al altar de Dios para que Él confirme con su gracia la voluntad que ustedes tienen de contraer matrimonio ante el ministro de la iglesia y esta comunidad cristiana que la hace presente. Cristo bendice con abundancia el amor conyugal que ustedes se tienen y Él, que los consagró un día con el santo bautismo, los enriquece hoy y les da fuerza con un sacramento peculiar para que se guarden mutua y perpetua fidelidad y puedan cumplir todas las obligaciones del matrimonio. Por lo tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre su intención. ¿Son José Luis y Victoria? No, ustedes, Elizabeth y David. Ok. David y Elizabeth, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro durante toda la vida? ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Sí, estoy dispuesto. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. si quieres darles el ramo a tu mamá junten sus manos y lo más difícil mírense a los ojos mírense a los ojos que eso les ayude a ustedes a recordar este momento. Yo David te acepto a ti Elizabeth como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo Elizabeth te acepto a ti David como mi esposo y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumplen ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir que nunca lo separe el hombre. Vamos a decir te damos gracias Señor todos. José Luis y Victoria han venido aquí a contraer matrimonio por su libre plena voluntad y sin que nada ni nadie los presione si vengo libremente si vengo libremente están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda la vida si estoy dispuesto si estoy dispuesta están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia si estoy dispuesto si estoy dispuesta así pues ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia igual unan sus manos fuertemente y mírense a los ojos ¿verdad? a veces es difícil mantener la mirada pero les hagan el esfuerzo es la mirada que debe de quedar grabada para siempre sobre todo para que les ayude en los momentos más difíciles en los momentos de dificultad y a José Luis que acepto a ti Victoria con mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días en mi vida el Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que Dios acaba de unir que nunca lo separe el hombre vamos a decir te damos gracias Señor anillos y arras por favor de los dos bendice Señor a estos hijos tuyos Elizabeth y David Victoria y José Luis y santificalos en tu amor y que estos anillos y estas arras símbolos de fidelidad y de ayuda mutua le recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor pónganse de frente otra vez Elizabeth y David ahorita ustedes y denle el anillo que le va a poner a ella igual mirar a los ojos esposa recibe este anillo como signo de mi amor y de mi felicidad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esposo recibiste este anillo como signo de mi amor y de mi fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo recibe también estas arras como prenda de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar Esposo yo la recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir igual pónganse de frente por favor Victoria José Luis denle el anillo que le va a poner esposa recibe este anillo como signo como signo como signo de mi amor de mi amor y de mi fidelidad en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo esposa recibe también estas arras como prenda como signo de Dios y del cuidado que tendré que no falte y de que no falte que no falte no es necesario en nuestro hogar Esposo, yo las recibo como prenda de la bendición de Dios y enseñar de los bienes que vamos a compartir. Vamos a tu madrina. Traen el libro, el rosario, la Biblia. Si tuvieron madrina, el rosario, la Biblia, y ustedes también. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos, todavía no se los entreguen, todavía las debe tener la madrina. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, derrama tu gracia y tu bendición sobre estos hijos tuyos, estos matrimonios de Elizabeth y David, Victoria y José Luis. Bendice estos rosarios, bendice estas medallas, bendice estas imágenes de nuestro Señor Jesucristo y de San Judas Tadeo. Te pedimos para que estos matrimonios los guardes siempre unidos en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. La Biblia y el rosario es para los dos, les debe de servir para que ustedes se encuentren ahí palabras de amor. Igual, la Biblia y el rosario, pues les debe servir para que ustedes encuentren palabras de amor, de cariño, de ternura. Y el rosario es un arma, ¿por qué? Porque el rosario les va a ayudar a alejar todo aquello que sea contrario a su matrimonio. Sí, tengan ahí al lado de su cabecera, ¿verdad? Si se acaban esos rosarios, pues sus madrinas les van a dar otro. Récenlo, sí, récenlo, recen el rosario. Es algo de lo que les hace falta a las parejas, a los matrimonios. Les falta rezar. Ven mucho WhatsApp y mucho Facebook, pero no rezan el rosario, sí, recen su rosario, récenlo. Les aseguro que si lo rezan van a tener una paz y una tranquilidad enorme. Van a poder descansar bien a gusto y eso es lo que les va a ayudar a tener una conciencia tranquila y en paz. Muy bien, regresen a sus madrinas. Y el crucifijo, nada más. ¿Este de quién es? De Elizabeth y de David. El crucifijo es para que lo pongan ahí en su habitación y el crucifijo les debe de ayudar a ustedes a recordar el amor tan grande que se tienen el uno para con el otro. Llegó tarde. Oremos, Señor Dios Todopoderoso, derrama tu gracia y tu bendición sobre este crucifijo que nos recuerda a Jesucristo nuestro Señor. El crucifijo es para que lo tengan en sus habitaciones. Hay una frase muy bonita que dice, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia hasta entregar su vida por ella. Entonces, eso es lo que les debe de ayudar mucho a ustedes. Entonces, vean el Cristo y contémplenlo mucho, ¿verdad? Que les dé la fuerza para jamás renunciar a su matrimonio. Cada que se sientan débiles, volteenla a ver a Él. Él fue el que los unió y Él es el que les da la fuerza. Y no se alejen nunca de Dios, ¿verdad? Él nunca se va a alejar de ustedes. Regresenles el crucifijo. Bueno, ya en sus casas se pondrán también estas imágenes de San Judas Tadeo. Pónganse de rodillas, por favor, les van a imponer el lazo en la mancuernilla. Acérquense los cuadrinos de lazo. Las medallitas, si quieres al final, bueno, si quieres al final se las pones. El lazo significa que estos matrimonios ya no se pueden romper. Dios los ha unido, ¿verdad? Debe de ser fuertemente la unión que debe de haber entre ustedes. Y a donde va uno, va el otro, ¿sí? Pues su matrimonio ya lo ha bendecido Dios nuestro Señor. Y su matrimonio es para siempre. Denle gracias a Dios porque, pues este día es un día muy bonito para ustedes. Guárdenlo siempre en su corazón. Guárdenlo siempre en su alma. Y recuerden este día, ¿sí? Este día, que se acuerden siempre, ¿verdad? Para que cada año, pues recuerden este momento. Pueden permanecer así, si aguantan, permanecer así, carlos. Ustedes van a permanecer de rodillas, todos los demás vamos a sentarnos. Recibe, Señor, el sacrificio que te ofrecemos por esta unión sagrada. Y ya que eres el autor de ella, sé también su protector y su guía. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad. A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso. Y todos los pastores que juegan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Victoria y José Luis, Elizabeth y David, que en Cristo hoy han fundado una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza, en la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, Santa Rita de Casia, y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a decir todos. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Hermanos, roguemos humildemente a Dios nuestro Padre, que derrame la gracia de su bendición sobre estos hijos suyos, que acaban de contraer matrimonio en Cristo, y a los que unieron en Santa Alianza, por el sacramento del cuerpo y de la sangre de Cristo, que van a recibirlos, haga perseverar en un mismo amor. Este es el momento en donde baja el Espíritu Santo y se viene a posar sobre ustedes. Dios nuestro, tú que con tu poder lo hiciste todo de la nada, y desde los principios de la creación modelaste al hombre y a la mujer, a tu imagen y semejanza, y constituiste a cada uno como ayuda y compañía inseparable del otro. De modo que no fueran dos seres, sino uno solo, enseñándonos que nunca es lícito separar lo que tú quisiste unir. Dios nuestro, tú que con un designio maravilloso, consagraste la unión conyugal, para prefigurar en ella la unión de Cristo y de la iglesia. Dios nuestro, tú que has querido la unión del hombre y la mujer, y has bendecido esta comunidad establecida desde el principio, con la única bendición que no fue abolida, ni por la pena del pecado original, ni por el castigo del diluvio. Mira con bondad estos hijos tuyos, unidos en matrimonio, quieren que tu bendición los acompañe. Envía sobre ello la gracia del Espíritu Santo, para que tu amor derramado en sus corazones, los haga permanecer fieles a su alianza conyugal. Concede a tus hijas, Victoria y Elizabeth, el don del amor y de la paz, y que sigan siempre el ejemplo de las santas mujeres, cuya alabanza proclama la Escritura, que confíe en ella el corazón de su esposo, y que reconociéndola a este de igual dignidad y coheredera de la vida y de la gracia, la respeten debidamente y las amen siempre con el amor con que Cristo amó a la iglesia. Y ahora, Señor, te suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan ligados a la fe y a tus mandamientos, y que fieles a un solo amor, sean ejemplares por la integridad de sus costumbres, que fortalecidos con el Evangelio, sean testigos de Cristo delante de todos, sean fecundos en hijos, padres intachables, dan ambos a los hijos de sus hijos, y transcurrida una ancianidad feliz, alcance la felicidad de los justos en el reino de los cielos, por Jesucristo nuestro Señor. Retílenles el lazo, por favor. Los padrinos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Él es Cristo, Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. 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 Manuel. Señor. Amén. 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 Oramos, ¿se ponen de pie? Dios y Padre nuestro por medio de este sacrificio de salvación protege con tu providencia a la nueva familia que has instituido y unifica con un mismo corazón a los que uniste en una santa alianza y has alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz por Jesucristo nuestro Señor muchas felicidades a estos nuevos matrimonios que Dios nos bendiga, que Dios los ayude que a partir de hoy pues confíen mucho en el Señor Él les va a ayudar a que puedan salir siempre adelante y todos los que estamos el día de hoy aquí pues lo mejor que podemos hacer por ellos es pedir a veces lo más fácil es criticar a los demás y es inmediatamente juzgar lo que más pueden hacer por ellos son matrimonios jóvenes pues es pedir, pidan a Dios mucho por ellos ellos necesitan mucho de la oración más que juzgarlos, más que hablar de ellos pues más bien es pedir mucho a Dios para que los unan y ustedes pues pidan a Dios mucho que les fortalezca estaban nerviosos pues sí, es la primera vez que se casan y la única verdad, esperemos en Dios pues que esto les sirva verdad están acercándose a lo más sagrado verdad es lo más bonito que puede haber la presencia de Dios vamos a pedir a Dios que los bendiga Señor esté con ustedes que el Eterno Padre los conserve unidos en el amor para que la paz de Cristo habite en ustedes y permanezca en su hogar todos, amén que tengan en los hijos una bendición en los amigos un consuelo y en el trato con todos una paz verdadera todos, amén que sean testigos del amor de Dios en el mundo para que los pobres y afligidos habiendo encontrado en ustedes ayuda y consuelo lo reciban con gratitud algún día en la casa eterna del Padre amén y a todos ustedes los bendiga Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo desciende y permanezca siempre con ustedes amén fortalecidos en el Señor puedan irse en paz que pasen muy buenas tardes que Dios los bendiga a todos Amén 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 ¡Gracias! 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 Feliz día de amor, el hermoso cariño, el hermoso cariño. Ya soy tu niño, tu nuevo crecer, contento y feliz. O tu eternidad, el hermoso cariño, 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 tu nuevo crecer, contento y feliz. O tu eternidad, el hermoso cariño, 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 el her Anillo que es imbollón de nuestro amor. Por toda la vida. Y en nuestras dos arenas delante de la vida. Que no estoy viendo jamás por mi vida. Que no estoy viendo jamás por mi vida. Yo siento que solo por mucho cariño. Yo soy a dar este todo maldita mi mujer. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!